... Tiene la palabra la diputada Marcela Paso. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete. Lo primero que le quiero pedir, por favor, es que revise su respuesta a la pregunta 265. No voy a ahondar en detalles con respecto a la misma porque ya lo hice en su visita anterior a esta Cámara. Lamentablemente en aquella oportunidad le hice alusión a que la respuesta estaba mal formulada. Usted me dijo que la iba a revisar, que seguramente había un error de interpretación y en esta oportunidad veo cómo ha copiado y pegado exactamente la misma respuesta que la vez anterior. Una falta de respeto. La realidad, esa pregunta se refiere al artículo 4 de la Ley de Defensa al Consumidor. Hoy no tenemos artículo 4 que defienda a los consumidores. No están respetando el artículo 42 de la Constitución Nacional. Lo están ratificando, quitando directamente la asignación en el presupuesto que estaba prevista para las asociaciones de defensa al consumidor. Evidentemente, como en tantos otros temas, este no les importa nada. Y así estamos con esa actitud. Y si no, fíjense las cosas que han cambiado en este país desde el día en que le formulamos las preguntas, que se venció el plazo para formularles las preguntas y el día de hoy. Desde entonces hasta hoy, mientras usted elaboraba las respuestas, los peajes aumentaron más del 25%, las tarifas del gas más del 30%, la tarifa de la energía eléctrica más del 20%, el combustible ya perdí la cuenta cuántas veces aumentó, pero lo podemos chequear. El día que le formulábamos las preguntas, la Nasta Super en una YPF de acá cerca del Congreso estaba a 30 con 34, en el día de ayer estaba a 36 con 76, más de un 20%. En el día de ayer se cumplió un aniversario, el año de la liberación del precio de los combustibles. Ayer hizo exactamente un año que el entonces Ministro de Energía, Aranguren, nos decía, no creo que haya aumento de precios en la medida en que explicaba los detalles del cambio. No creía. Bueno, evidentemente sus creencias están cada vez más alejadas de la realidad. Entonces la pregunta que le hago es, ¿qué presupuesto es posible con este nivel de incertidumbre y de mentira? Mentiras que se reciclan todo el tiempo, incertidumbre que se ha convertido en desesperación, en angustia y en desazón frente a la realidad que nos toca vivir. Agravada por la soberbia con la que tratan a la gente, les están pidiendo paciencia. Díganme por favor, ¿qué paciencia se le puede pedir a un trabajador al que no le alcanza el sueldo para mantener a su familia? ¿Qué paciencia se le puede pedir a un jubilado al que no le alcanza la plata para comprar los medicamentos? Le pido entonces por último, no nos sigan diciendo que no hay otro camino, menos nos digan que este es el mejor camino el que están eligiendo, mientras las cosas están cada vez peor. Dentro de todo, por suerte, somos muchos los que hoy creemos que el camino no va de la mano del ajuste y del endeudamiento, que hay una alternativa que va de la mano de la producción, del trabajo, de la educación y el crecimiento de la industria nacional. Muchas gracias. Gracias señora diputada. Gracias.